Bueno, pues esta es ya la última charla de la mañana. Yo voy a hablar un poco del presente y un poquito del futuro de la revista materiales de construcción, porque toda la historia que ha sido realmente emocionante, pues ya ha sido contada sobranamente. ¿Ah, sí? ¿Se me oye? Vale, perdona. Bueno, lo primero que quiero contar es un poco realmente qué es la revista. La revista en la página web dice lo que es exactamente. Lo que pasa es que yo lo he puesto un poco más visual. Pues, ¿qué es la revista materiales de construcción? Pues es una revista que está publicada en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pero editada dentro del Instituto Eduardo Torroja. Y que está guiada o hecha para los investigadores y profesionales de la ciencia y la tecnología de los materiales de construcción. Y las temáticas que aborda, aunque en un primer momento, como ha dicho Paqui, pues eran más ceñidas a cemento y hormigón fundamentalmente, ahora abarcan otros campos y otras materias. Es más amplio. Pues, por ejemplo, físico-química de los procesos de formación de cementos, pero también de otros conglomerantes. Cemento y hormigón, por supuesto, es como el núcleo central en pastas, en morterios y en hormigones de la revista. Pero hay otros materiales de construcción muy presentes en la revista. Yesos, cales, vidrios, materiales compuestos, polímeros, maderas. Y cada vez, además, hay más materiales que no son cemento y hormigón. También está muy dedicada a publicar artículos con respecto a la reutilización de residuos y sus productos industriales en la construcción. A temas de durabilidad, temas de corrosión. Y también tiene un papel fundamental en los materiales de los monumentos del patrimonio histórico construido. Pero para mí, la revista, más que esto, es otra cosa. Yo me imagino una casa. Y además, la revista se llama Materiales de Construcción. Pues podemos construir cualquier cosa, un puente, pero yo voy a construir una casa. Para mí, los cimientos son los lectores. Porque sin los lectores, si no hay gente que esté interesada en leer los artículos, que quiera aprender, investigadores de todas las partes del mundo, que quieran leerlo, que quieran luego citarlo, Sin ellos, la revista hubiese tenido una vida muchísimo más limitada. Si la revista no se lee, la revista muere. Por lo tanto, para mí, el cimiento de la revista son los lectores. Y encima de los lectores, se montan unas paredes para empezar a hacer la casa. Que para mí son los autores. Porque son todos aquellos científicos y científicas que quieren poner su trabajo en la revista Materiales de Construcción. Que van poniendo ladrillito a ladrillito, o trocito de hormigón, o cemento, lo que sea, para ir construyendo las paredes de esta casa. Su trabajo es absolutamente fundamental. Y aunque algunos de esos autores, al final, sus trabajos no se vean publicados, son una parte importante. Y creo que también forman parte de la estructura de esta casa. Luego, por supuesto, están los revisores. Los revisores que hacen un trabajo magnífico y, como antes ha comentado Pura Fernández, sin ningún tipo de compensación económica. Y que muchas veces les cargamos con un trabajo excesivo. Pero esos revisores dan luz. Por eso he puesto las ventanas y las puertas. Abren nuevos caminos. Abren a veces los ojos a los autores y le dicen mira, mejor de esta manera, mejor de la otra. Incide en esta parte. Para mí es como dar luz a lo que los autores han construido. Por eso está dando luz a la casa. Luego llega la revisión lingüística y la maquetación. Vamos a poner adornos un poquito a la casa. En este sentido, no solamente la maquetación de la imprenta, los que trabajaban aquí haciendo la edición. Margaret, por supuesto, porque las cosas quedan más bonitas si les pones un adorno, unas florecitas o le pones algo bonito a la casa. Y todo esto bajo el techo o bajo el paraguas, también podríamos decir, de Editorial CSIC que al final hace que estos artículos puedan ser publicados. De manera que al final la casa que tenemos es una casa que la hemos construido entre todos. pero falta más gente aquí construyendo esta casa. Por una parte, lo que nos ayuda es el Instituto de Roto Roja. La dirección, dándonos personal para que podamos avanzar, con medios económicos, con apoyo. Es indiscutible el valor que tiene para nosotros el poder construir este edificio gracias a su ayuda. Y, por supuesto, los consejos de redacción, el consejo asesor y las dos figuras que salen del consejo de redacción. Y en este caso no he personalizado, porque son todas aquellas personas que han sido directores de la revista y aquellas personas que han sido secretarios o secretarias del consejo de redacción. Y todos juntos, al final, logramos tener, para mí, una cosa que es como una casa. En el fondo, más que una casa, para mí es un hogar, porque me siento tan cómoda dentro de la revista, que es un hogar. Que, bueno, ahora mismo parece un poco raro, porque he hecho yo los dibujitos estos, pero me entendéis, me siento súper cómoda dentro. Y al hilo de esto, de la dirección y la secretaría, yo también quiero hacer un inciso en las personas. Paqui ya ha hablado de todas las personas que ha habido a lo largo de los años, pero cuando yo entré en el 2001, yo estaba trabajando de técnico en el laboratorio, con mi bata blanca. Y un día llegó Paqui y me dijo que si quería ayudarla en las tareas de la secretaría de la revista materiales de construcción. Y yo, de verdad, me sentí por un lado abrumada, por otro lado, me sentí encantada, pero un poco, pues como la canción de la movida, de qué hace una chica como yo en un sitio como este, porque no entendía muy bien qué podía aportar. Y sin embargo, creo que hicimos un tándem magnífico. Yo siempre decía que éramos un tándem, una bici de dos sillines, donde ella guiaba el manillar y decía hacia dónde teníamos que ir, pero yo creo que las dos pedaleábamos bastante al unísono. Y con comités de redacción que para mí han sido no solo maestros o maestras, porque es gente de la que yo he podido aprender muchísimo, sino que al final se han convertido en amigos. Gente toda encantadora, que siempre han acogido todas las cosas con unas ganas, con un cariño que realmente es un placer. Y ahí también estamos en lo que comentaba antes Paqui, en el año 2011, creo que era en el Congreso de la Química del Cemento, donde tuvimos un stand de la revista, y ahí estamos las dos tan monas presentando la revista a la comunidad científica internacional. Y ahora también tengo quien pedalea a mi lado. En este caso, el secretario del Consejo de Redacción es José Luis García Calvo. Fue una apuesta que, bueno, creo que ha salido fenomenal. Estoy absolutamente encantada. Creo que él está también muy contento de estar con nosotros. Y luego tenemos como un técnico de apoyo desde el Torroja, a Leticia Quemada, que ha sido mamá hace poco y por eso no puede estar con nosotros, y que está trabajando y además está muy contenta, yo creo, también en el apoyo a la revista. Y bueno, la retrospectiva histórica ya se ha hecho, pero yo solamente quiero decir que la portada de este número especial es un homenaje precisamente a esas etapas que ha estado contando, Paqui, donde hay portadas de todo tipo, desde la primera de últimos avances, las de las diferentes etapas, y luego ya esa en la que tuvimos, digamos, una presencia que era más la imagen corporativa del Consejo, donde además las fotos muchas veces las hacíamos nosotros, o le pedíamos al del despacho de al lado, oye, ¿no tendrás una foto de microscopía de no sé qué y de no sé cuál? Y todo el mundo, la verdad es que en el Torroja siempre se ha volcado a ayudarnos en ese sentido. O sea, siempre estaban dispuestos todos a echarnos una mano. Y este número, que no, por supuesto, no lo voy a leer aquí, y además lo he puesto esta vez en castellano, es una idea, que debo decir que originalmente fue una idea de Paqui, poder hacer un número que fuese una simbiosis entre materiales y el Instituto Eduardo Torroja. E invitamos a todo el instituto a que mostrasen sus trabajos para que se pueda ver la excelencia de lo que se hace en este instituto. Y tengo que decir que la respuesta fue magnífica. Los compañeros y las compañeras del instituto se volcaron de una manera impresionante. Yo creo que las dos, porque en este número Paqui estuvo también de editora asociada al número, yo creo que las dos estamos encantadas de la respuesta que tuvimos y de la calidad de los trabajos. Y luego además hubo cuatro editoriales de Pura Fernández, de la dirección del instituto, de Ángela Isabel, de Francisca Puertas y otro mío. Y las temáticas, ya he contado un poco cuáles son, pero quería que se viese un poco cuál es la evolución. En el año 2019, el 70% de los artículos que nos llegaban a la revista eran cementos, morteros y hormigones. Y tan solo un veintipocos por ciento de otro tipo de materiales o otro tipo de materiales cementantes, geopolímeros, cerámicos, madera, bituminosos y tal. Pero, bueno, y un pequeño dos, no, un 7% o algo así de patrimonio. Sin embargo, estamos viviendo una época en la que la economía circular, la sostenibilidad, los problemas del medio ambiente, es una cosa que ya lo llevamos más interiorizado. Tenemos que ser muy conscientes de que las investigaciones tienen que ir muchas veces dirigidas a eso, a solucionar esos problemas. Y eso se ha notado en los artículos que cada vez nos van llegando. Cada vez hay más materiales sostenibles, cada vez hay más materiales, más artículos sobre áridos reciclados, sobre la incorporación de residuos, sobre economía circular, sobre una ruta verde para alcanzar unos cementos más sostenibles o más durables, porque si son más durables hay que fabricar menos. Entonces, se ha visto claramente una tendencia en la que sigue siendo cemento y hormigón la temática principal, pero se va modificando un poco la tendencia. Además, quiero decir que a lo largo de los años se han hecho varios números especiales monográficos, uno que se hizo para el vidrio, otro para materiales compuestos, uno para la piedra natural, en la que fue editor asociado Rafael Ford, que está aquí acompañándonos, otro de materiales bituminosos, donde fue la directora asociada Maica Rubio, de la Universidad de Sevilla. Y este año, en el segundo número, no va a ser un número especial sobre algún tipo de material, sobre la reacción árido-álcali. Me parece fundamental, a raíz de una invitación de Esperanza Menéndez, que es una compañera nuestra. Y es muy importante porque en este número, además, hay muchos artículos de autores europeos, que es algo que es un poco una pequeña asignatura pendiente que tenemos y el hecho de que publiquen en nuestra revista, creo que puede tener muchísimo valor. Y la procedencia geográfica también ha ido cambiando. Entre el 2003 y el 2013, el 70% de los artículos que llegaban a materiales de construcción eran españoles. Teníamos bastante presencia en Latinoamérica y un 6% del resto de Europa. Sin embargo, a raíz, sobre todo, de empezar a publicar ya en inglés, de una manera únicamente en inglés, las tornas empezaron a cambiar bastante. En el 2015, por ejemplo, ya España solamente suponía el 24% de los artículos que llegaban. Pero ya había un 21% del resto de Europa, un 11% de América. No es que nos vayan llegando menos, es que, claro, los porcentajes van bajando. Un 35% de Asia y un 7% de África y un 1% de Australia, fundamentalmente. Y ahora mismo, en la actualidad, sigue cambiando un poco. España sigue siendo un 15%, que es muy importante, pero Europa más o menos está en su línea y los artículos que nos llegan de Asia son cada vez más numerosos. Pero yo creo que eso le pasa a todas las revistas. Y está bien porque estamos en unos modos y maneras de revistas internacionales. Sin embargo, decir que la calidad de los artículos que nos llegan españoles son fantásticos. Porque en los últimos tres años de la procedencia de los artículos, vemos que el 30 y tantos por ciento es de autores españoles, tanto de institutos del Consejo como de universidades públicas, privadas. Entonces, estamos realmente orgullosos de que la ciencia que se hace en España y los artículos que mandan a materiales sean de tantísima calidad. Pero como podéis ver, se están publicando artículos de todas las partes del mundo. De todas las partes del mundo. Pues de Marruecos, de México, de Rumanía, de Tailandia, de Australia, Brasil, Turquía, Macedonia... Bueno, de todo el mundo. ¿Y cuáles son las instituciones que más envían a materiales de construcción? Bueno, pues desde España, de institutos del Consejo. No solamente del Torroja, sino también de otros institutos, pues a lo mejor de Cerámica de Vidrio, del CENIM... Y luego, con clara mayoría, de la Universidad Politécnica de Madrid mandan muchísimos artículos. Pero, evidentemente, no son los únicos. Las universidades españolas están todas presentes en materiales de construcción. Hay una implicación de las universidades en la revista Fantástica, de la Politécnica de Barcelona, de Valencia, de Cartagena, de la Universidad de Zaragoza, Granada, Alicante, Navarra... Cualquier universidad española tiene su presencia en la revista materiales de construcción. Y en cuanto a instituciones extranjeras, pues una que despunta bastante es la Universidad del Valle, de Colombia. Pero tenemos, pues ya veis, de universidades de China, de Estados Unidos, de Brasil, de Italia, muchos autores portugueses también. Por lo tanto, vemos que ahora mismo la revista está aumentando su internacionalización. Y todos estos cambios se han visto también reflejados en el número de citas de materiales de construcción. Cuando en el año 1998 la revista materiales empezó a tener un índice de impacto y ya era una revista bilingüe, bueno, pues las citas eran moderadas, como ha dicho antes Paki, el índice de impacto era pequeñito porque todavía no se conocía a lo mejor tantísimo la revista. Desde luego, cuando entramos en el sistema de Open Access, que como bien ha dicho Agnes, es hacia lo que hay que ir todas las revistas y es, yo creo, lo mejor para una revista científica, vemos claramente como la tendencia empezó a subir de una manera evidente. Cada vez había más citas de la revista. Y en el año 2014, cuando ya fuimos únicamente una revista en inglés, ya las citas tuvieron una elevación exponencial. Y en morado simplemente están las citas que a día de hoy están recogidas del año 2020, que como vemos ha pegado un salto. Bueno, esto simplemente ya se ha comentado, está indexada en las principales bases de datos, cumplimos todos los criterios de calidad del editorial Latindex y tenemos el sello de calidad editorial FECIT desde el año 2014 y la verdad es que nos lo renuevan de manera automática. Y los indicadores de calidad, pues, están bien, siempre podríamos estar mejor, evidentemente, y vemos cómo ha sido la evolución del factor de impacto de la revista, cómo ha tenido una subida, pero es verdad que la subida siempre va acompañada como con altos y bajos, una especie de montaña rusa. Bueno, ahora estamos un poquito en la bajada, pero cuando se baja, lo único que podemos hacer es ir subiendo. Así que yo estoy absolutamente confiada en que vamos a ir otra vez en línea ascendente. De hecho, he estado, por ejemplo, mirando en Scopus, en el índice, en el side score, y la previsión para el año 2021 es mejor que la que teníamos para el año 2020. También en SCIMAGO estamos presentes, hemos llegado a estar en algún momento en un Q1, pero ahora estamos en un Q2, y, bueno, en Redi, por ejemplo, la red bioamericana de innovación y conocimiento científico, estamos en la posición 34 de 1.199 revistas, que creo que es una posición fantástica, realmente. Y, en cuanto a la gestión de la revista, pues tenemos una página web fenomenal. Es una web que se ha hecho ahora desde Editorial CSIC, que está basada en un sistema de OJS, la versión 3, y tiene una imagen corporativa. En esta página y todo lo que supone la publicación de los artículos y tal, yo tengo que dar las gracias sinceras, aunque no ha venido, y él ya sabe que lo tengo en la lista negra hoy, a Nacho Pérez, alcalde, porque es una persona también que nos está ayudando siempre al pie del cañón de una manera impresionante. Y, entonces, aquí, en esta página web, a partir, desde el 25 de abril pasado, ya hacemos la gestión de los artículos a través de la plataforma OJS. Creo que esto es un hito. Ha sido un paso que nos hemos atrevido a dar de una manera un poco, a lo mejor, enloquecida, porque la verdad es que estamos teniendo nuestros problemillas, pero creemos que era necesario dar el paso de hacer una gestión ya desde una página web y que sea un tráfico más fluido. Así que os invito a todos a que visitéis la página web, os registréis en la revista para poder seguir avanzando todos. Dentro de la submisión tenemos todas las normas de publicación, los criterios de calidad que seguimos, y, últimamente, tenemos, además, unas recomendaciones de lenguaje inclusivo, y no sexista, que nos han venido impuestos desde Editorial CSIC, con lo que estamos absolutamente de acuerdo. Y, en cuanto a los archivos, están todos digitalizados ya, todos los archivos de materiales de producción están digitalizados, están subidos hasta el año 1957 y gestionados hasta el 1951, y solamente hasta ahí, porque Leticia ha sido mamá y era la que se estaba ocupando de este tema, entonces, como hay cosas más importantes, se ha quedado un momento parado, pero cuando ella se reincorpore, lo vamos a tener ya hasta 1950 y lo subiremos y estarán ya todos los artículos de materiales de construcción desde su nacimiento en la web a disposición de todos los lectores. Y futuro, pues futuro fundamentalmente es aumentar la visibilidad y la calidad de la revista. En esta nueva etapa, en la que estoy yo de directora, quiero apostar por las redes sociales. A mí me parece que ahora hay que estar en las redes sociales, porque si no, nos vamos a quedar un poquito, a lo mejor, atrás. Hemos hecho un Twitter y en un año, a mí me parece muchísimo, tenemos ciento veintitantos seguidores. Yo entiendo que esto, comparado con un influencer, no es nada. Pero bueno, vamos poquito a poco, cada día se van incorporando y José Luis es el que fundamentalmente se ocupa de subir. Cada vez que se publica un artículo, lo sube a Twitter y eso hace que ganemos visibilidad. Cada vez que tenemos una portada nueva, la sube a Twitter. La celebración de Navidad lo subimos a Twitter. Siempre estamos, las noticias, esto acabará en Twitter. Y poco a poco, la gente, pues bueno, hay gente que se va uniendo y yo creo que es bueno estar en redes sociales. También como retos de futuro, completar el contenido de los artículos y fundamentalmente, mantener la calidad editorial, mantener la calidad científica. Es decir, que prácticamente de los artículos que nos llegan, el 85% son rechazados, porque nos queremos quedar con la excelencia, nos queremos quedar con los mejores artículos para que la revista tenga cada vez una calidad mayor y aumentar los índices de calidad, que no depende tanto, a lo mejor, muchas veces de nuestra gestión, sino también de las circunstancias que nos rodean, cada vez más revistas que son en open access, revistas que pagas y te publican. Y bueno, ya sabéis que no todo a lo mejor depende de nosotros y de nuestro esfuerzo, porque esfuerzo y trabajo hemos puesto siempre muchísimo. Y simplemente daros las gracias a todos. Hay gente además aquí que desde que yo entré en el 2001 ha estado con nosotros, como mi amiga Ita también, o Manolo, o sea, gente que está siempre, ha estado siempre en los comités editoriales. Y muchísimas gracias a todos. Gracias.